Gracias, Presidente. Quizás en relación a lo expuesto por el colega diputado Víctor Suazo, se hace necesario aclarar que sí este tema ha estado en la agenda de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Tanto así que la consulta que se hizo al señor Ministro de Hacienda en su oportunidad no fue contestada y en razón de ello le pedí y yo precisamente a la señora Presidenta de la Comisión, diputada Yance Urbina, que ayer que venía el señor Ministro de Hacienda, insistiéramos en la respuesta que debía de dar a esta pieza. La respuesta del señor Ministro hace referencia al oficio que le envió esta comisión el 24 de septiembre de este año, pero anteriormente ya había habido otro oficio de consulta. Entonces, no se ha violentado absolutamente ningún procedimiento. Lo que sí es bueno decir es que los colegas del FMLN están en su pleno derecho de no coincidir con el resto de diputados de la Comisión de Hacienda y eso nosotros lo respetamos. Pero de ahí a tener que aceptar de que se ha violentado un procedimiento, hay una gran diferencia. Y la esencia de esto es justamente, como lo expresa el considerando 5 del decreto, el facilitar la tributación de las personas naturales, que desarrollan actividades agrícolas tanto en el sector cafetalero o cañero. Yo pregunto, ¿es política del gobierno del Presidente Salvador Sánchez Serén desincentivar el cultivo de la caña y del café en el país? Si ese es un propósito del señor Presidente, pues que vete este decreto que vamos a aprobar. Pero yo le pongo mucha atención a los discursos que expresa tanto el señor Presidente como el señor Ministro de Agricultura y Ganadería y dicen todo lo contrario, que están promoviendo, que están incentivando, que están colaborando. Entonces yo tendría que entender que dentro de esos propósitos está justamente este decreto que lo que busca es facilidades de tributación de esos sectores. Tanto así que de ser aprobado, que yo espero que sí, este decreto, también tengamos que realizar alguna reforma al artículo a la parte final del artículo, del numeral 12 del artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Eso no viene, pero hemos recogido también el aporte técnico del Ministerio de Hacienda y el propósito es complementar con esa reforma que en su momento habrá que hacer a la ley del impuesto sobre la renta. En tal sentido, el grupo parlamentario del Partido de Concertación Nacional, que ha sido proactivo en este tema para dar certeza, para dar certidumbre a esos miles y miles de pequeños agricultores y agricultores en general que se dedican a las actividades del cultivo de caña y del cultivo del café para que no caigan en una situación de incumplimiento de obligaciones tributarias. Ese es el propósito y por eso vamos a apoyar la aprobación de este decreto. Gracias, Presidente, colegas diputados.